Ciudad Desierta presenta Horacio Banegas, el color de la chacarera. Más de tres horas de emoción y encuentros. Incluye temas como... Además, extras, backstage, videoclips oficiales y otros. Todo incluido en un pack cuadrístico, dos CDs de audio, un DVD, un libro, más una ficha de regalo. Disponible en todo el país. Horacio Banegas, junto a Jorge Rojas, Rally Barrio Nuevo, Duo Coplanacu, Mario Álvarez Quiroga, Coco Banegas, Duo Orellana Luca. Conseguilo en... ... Gracias por ver el video.